Hey 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 gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces Soy tu amigo Pinceladas, hoy tengo el placer de presentarles una combinación que alguien del canal me dijo Pruébala con el Cerberus, ojo les advierto, spoiler, soy medio manco con el Cerberus Pero bueno, la cuestión, hice lo mejor que pude Estas armas se las explico en el gameplay, pero los módulos Lo probé con todos los módulos, saben que en esta cuenta tengo todo Esto tiene buen desempeño, pero lo mejor es colocarle un laser stand y una heavy armor kit que te dé más durabilidad De verdad que más daño te sirve, pero no es la mejor opción El piloto, ¿necesita o no necesita el piloto legendario? Fíjate que este piloto te va a dar 5 segundos más daño cuando actives la habilidad 5 segundos es bastante, entonces este piloto es muy bueno, te lo recomiendo ¿Y qué habilidades son las mejores? Electricista loco, para que el escudo Aegis recargue más rápido Y el que se llama experto de escudos, para que puedas tener mayor capacidad en ese escudo Esas dos habilidades son buenas Conducto agresivo esencial en cualquier robot Sigamos con el gameplay, no se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido gente Y me dejas tu opinión, ¿tienes o no tienes al Cerberus? ¿Qué tal te parece el Cerberus? Yo de verdad que no me gusta mucho, pero acá se los muestro en esta batalla Tengo batallas donde mataba a todo el mundo, hasta a la gente que mataba lo volvía a matar Porque me salía gente muy débil Pero acá me salió un clan, casi un clan Casi full escuadra Y me encantó, porque si ustedes pueden ver al Cerberus maximizado como yo lo tengo Contra gente bien nivelada, maximizada Eso es un plus gente Que ustedes puedan ver eso Para que se den cuenta si vale o no vale la pena seguir gastando plata en este robot Yo a veces leo por ahí en los comentarios gente que se queja No, pero es que no tengo eso El video te va a servir para ver si te sirve subirlo de nivel Si, si tú lo ves que no sirve a MK2 Es porque no te va a servir a futuro Así que no lo sigas subiendo Páusalo y busca una mejor opción Acá tuve que retroceder Obviamente el clan, como es una escuadra Están hablando por Discord Vienen todos conectados allí Y saben como atacar hacia el medio Y mi equipo salió casi como yo Este no es el mejor robot y arma para un mapa pequeño Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo Puntos claves Utilizas la habilidad del Cerberus Y luego vas a utilizar el módulo activo Yo al principio medio manqué en eso Si, como ven allí traté de tú sabes Me alejé bastante porque en temas cerca Las Scorch hacen más daño Hay que tener eso en mente Pero ya luego comencé a utilizar el escudo El módulo activo luego Y la habilidad, si Para tener mejor desempeño Ojo, algo que tienes que darte cuenta en este video Es que el Invader es difícil de destruir Si, está maximizado Con buenos módulos pasivos Tiene muchísima durabilidad Van a ver el resultado final No utilicé muchos robots No maté a muchos enemigos Y van a ver un resultado abultado Porque este amigo me dio bastante Bastante daño De verdad que si no fuese sido alguien maximizado Lo fuese Matado muy fácil Pero bueno Déjame tu opinión ¿Cómo ves a ese Cerberus? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Competitivo? ¿No competitivo? ¿Qué fueses hecho tú Para matar ese Invader? Yo traté de hacer lo mejor gente De ir hacia adelante De ir hacia atrás Bueno A la final Casi lo mato Que es lo importante Y les muestro Que el Cerberus Si puede ser competitivo Si te va a servir Pero no lo saques Al principio de batalla En un mapa pequeño Ojo con eso Allí fue mi equivocación Pero bueno Quería probar Porque uno probando Se va dando cuenta Déjame allá En los comentarios Si tienes un Cerberus Con qué armas lo utilizas Y en qué liga estás Eso es fundamental Liga y armas Tienen mucho que ver Dime en los comentarios También si es uno de esos Que se da mala vida Por no tener un Shell Y no tienes un Hellburner Deja en los comentarios Si es uno de esos Te explico El Hellburner Fue en su momento Meta Lo nerfearon Tenía el problemita Que cuando estallaba Perdía durabilidad Pero de repente La gente se molestó Porque salió el Shell Que hace la misma paja Pero no pierde durabilidad Pero ¿Cuál te conviene Siendo free to player? Sin duda alguna Sin duda alguna Te conviene el Hellburner Fíjate El Shell Para que tenga Mayor velocidad Necesita juro La piloto Linda Cano El Hellburner no Tú le aumentas La habilidad Le colocas a la habilidad Y aumentas velocidad Uff Ahí va súper bien No necesitas Piloto legendario Explota Y no pierde durabilidad Igual que el Shell Lo están vendiendo En 3 dólares Americanos Y es muy fácil De conseguir Ya en el taller Desde hace tiempo Y aparte de todo Tiene pocos Anclajes de arma Y hace un muy buen daño Fíjate que me metí Hasta el fondo Con el Hellburner Seguía estallando Seguía estallando Seguía estallando ¿Qué tienes que equiparlo? Un Lash Stand Y durabilidad Para que puedas Tanquear Daño Mientras los enemigos Te atacan ¿Qué no tienes que hacer? Hacer lo que hizo Pinceladas Irse Al bendito Raspawn enemigo Y comenzar a explotar Como loco Eso no lo tienes que hacer Porque si no Lo vas a perder Muy fácil Déjame en los comentarios Si no te habías dado cuenta Que el Hellburner Es mejor que el Shell Papá No te des mala vida Porque el Shell Lo van a nerfear Y quién sabe Cómo vaya a quedar Esa tostadora Allí Prácticamente Es algo muy bueno Explota demasiado Pero De verdad Que cuando lo nerfeen No sé qué va a hacer Yo pienso que lo van a nerfear Con la explosión Ojo con eso Ok Como ustedes están viendo Mi equipo estuvo muy bueno Estuvimos Defendiendo los lados Yo me Me vine hacia este lado Y hacia el otro Estaba atacando Bastante bien Pero Bueno Luchar contra un clan O contra una escuadra Casi completa Es difícil Porque tú no puedes Coordinar Fíjate que aquí se vino El Aumim Me vine yo Y luego se vino El Noens Y los otros lados Estaban más débiles Entonces son pequeños detalles Que bueno Te hacen pensar Que el juego Necesita más Jugadores Para que las escuadras No luchen Contra la gente Que juega solo De todas formas Fíjate Estoy en la dimensión Desconocida Estoy jugando con clanes Que jamás había jugado Con gente que no había No sé Si es porque Me quejé muchísimo Acerca del matchmaking Me estaba quejando Tú sabes Con Pixonic Diciéndole que el matchmaking No funciona Que no sé qué Y de repente Estoy en una dimensión Desconocida No sé si tenga que ver O No sé De verdad No sé Hay gente que me dice Que le está pasando lo mismo Y hay gente que me dice Que no Pero los que jugaban En contra de mí Saben que no me han visto más Y es por eso Fíjense Y de verdad que Esta oportunidad De jugar con otra gente Me ha hecho pensar En varios factores Si ustedes notan Esta escuadra Era fuerte Muy buena Pero no tenía Benditos Cinco cheles En el mismo hangar Y el juego La partida A pesar de que Fue difícil Fue muy divertida Fue muy divertida Yo creo que el juego Necesita de verdad Prohibir Que un jugador En un mismo hangar Tenga robots Repetidos Yo creo que si el juego Hace ese cambio De verdad que esto Se volvería mucho más competitivo Mucho más divertido Y mucho más diverso Porque ya no se trata De estrategias De habilidades De robot Ni de módulos Ni nada de esa paja Se trata de tenerlo Marchetado Que es el shell Va, va, va Explotas, explotas Explotas, explotas Explotas Te vas a responder Los enemigos Y sigues explotando Y matas a todo el mundo Eso no es ser competitivo Eso no es divertido Déjame tu opinión Si eso a ti te divierte Porque a mí en lo personal No me divierte Ya perdemos Prácticamente Por control de balizas Pero me siento Bastante, bastante feliz Porque mi equipo Jugó muy bien No estaban chetados Como ustedes ven Tenían robots viejos Pero Jugamos muy bien Dale like al video Si te gustó Y déjame tu opinión Acerca del Cerberus Y del Hellburner Este Te estaría leyendo Por allí Fíjate que me dice 4 millones 400 Y no utilice Titan Me fue bastante bien Se les quede gente Me despido Bye bye